La Parta Jurisdicción Sanitaria, en conjunto con otras instancias del mismo rubro, puso en marcha la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, donde se atenderá principalmente a los niños de preescolar y primaria, otorgándoles pláticas sobre prevención, así como también prestándoles servicios especializados. Fue en la Escuela Primaria Club Rotario, ubicada en la Colonia Rodríguez, donde se llevó a cabo este evento, contándose con la presencia de diversas autoridades y comunidad en general. El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Ernesto Lavín Hernández, externó que la meta es dar el servicio a 25 mil estudiantes de los niveles escolares mencionados durante los días de la presente semana. Se lleva a cabo en las escuelas, principalmente de nivel preescolar y escolar, las pláticas sobre el uso adecuado del hilo dental, del cepillado también, la detección de placa dentobacteriana, la aplicación de flúor a todos los niños en este grupo escolar y además enjuagatorios con flúor uro. Esto se realiza en 25 mil niños, es la meta que tenemos establecida durante esta semana. El funcionario expuso que también se atenderán a pacientes de otras edades, pero ello en las unidades médicas ubicadas en las colonias de la localidad. Además, en nuestras unidades de salud se llevan a cabo acciones relacionadas con empastes y restauración de si existe alguna pieza cariara. Fundamentalmente, estas son las acciones de una manera intensiva que se hacen en nuestras unidades de salud. Es completamente gratuita las atenciones y bueno, forma parte de un programa que existe durante todo el año. Finalmente, Lavín Hernández invitó a la comunidad que requiera el servicio, acuda a los centros médicos de la jurisdicción sanitaria a solicitar atención para evitar complicaciones. Con imágenes de Ismael Eligio para La Voz informó a Pram Pineda.